Y nosotros felices porque nos vamos a casar muy pronto y siempre, claro, eso está ahí en la vuelta de la esquina y siempre es bueno ir muy aconsejado, tener buenos consejos y por eso trajimos a Laura Méndez, quien nos trae acuerdos prenuptial, que usted tiene que saber. En este país eso es un bobo, vamos a firmar un acuerdo, ¿cómo así? Ah, pues no es amor, hay gente que cae con ataque. No, el que se casa con rico, se jodió, hay que firmar con un bandido. Te tocó firmar. No, a mí, yo no me caso. Ese es el principal problema, que la gente cree que los acuerdos prematrimoniales son solamente... Hola, Laura, no me dejaron saludarte. No, no me dejaron saludarte. Pero es el problema que aquí pensamos que los acuerdos prematrimoniales son solamente para personas con cierta condición económica. ¿Y el jodido? ¿Hay que firmar el jodido? Ah, no, espérense, yo me casé con un acuerdo. ¿Pero para qué? ¿De qué? Oh, te friega tal día, te grabas tal día. Cuando nos dejemos yo me llevo a mi tablet. Claro. Bueno, espérate, porque... No me puedes revisar el celular. Ángela Anodal se lo puso claro. ¿Con qué le dijo? Que ella tiene una cláusula que si hay infidelidad son tantos millones. No, por eso está bien. Ah, espérate. ¿Qué son los acuerdos pronunciables? Porque mucha gente que nos escucha quizás no sabe. Y ya nosotros vamos como gaña para el genio. Sí, claro. Primeramente, obviamente, saludarlos. Agradecerles la invitación. Y obviamente, un acuerdo prematrimonial es ese acuerdo que firma la pareja antes del matrimonio. De acuerdo con las leyes dominicanas, tiene que ser obligatoriamente antes de casarse. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos un procedimiento establecido que tiene que seguirse para que ese acuerdo prematrimonial sea válido. Y entre ellos tiene que ser un acuerdo que se firme ante un notario público, un acuerdo que se notifique a varios lugares antes del matrimonio, como son la oficialía del Estado Civil, donde usted va a inscribir esa acta. También la iglesia, si se va a casar por la iglesia, hay que notificarlo a los tribunales de primera instancia del domicilio de los novios. Si alguno de ellos es comerciante, hay que también notificarlo a cámaras de comercio. Y todo un procedimiento que hay que hacer con tiempo, antes de casarse. Y esencialmente, obviamente... Y lo que establece ese acuerdo, señores, es la división de los bienes. ¿Qué pasa si nos divorciamos? ¿Qué pasa con los bienes que yo tengo antes de casarme y con los bienes que genere durante el matrimonio? Y obviamente muchas personas que quieren proteger sus bienes firman estos acuerdos con miras a que en caso de un eventual divorcio no tengan que repartir sus bienes. ¿Y cómo tú repartes lo que tú no tienes? Bueno, pero ahí es que este es el punto. Mucha gente cree que solamente para gente que tenga ya condiciones económicas favorables. Y no es así. Porque tú puedes ser una persona que esté desarrollando un proyecto. Tú puedes ser una persona que mañana vayas a abrir un emprendimiento. Y hay mucha gente que quizás no sabe que, por ejemplo, yo me caso hoy y mañana abro una empresa con tres socios. Y mañana me divorcio y yo tengo que repartir mis acciones con mi esposo. Yo le tengo que dar la mitad de mis acciones. O sea que hasta mis socios podrían salir afectados de un potencial divorcio si yo no hago este acuerdo por matrimonial que establezca que todos los bienes se van a mantener separados. Y qué bueno que tú colocas una parte importante que es tener esa conversación. Claro. Porque hay personas que dicen, sí, pero ¿y por qué tú estás pensando en que nos vamos a separar? Bueno, hay que prever esa idea de que posiblemente pueda pasar. No es el gol al que quieran llegar, pero hay que tener esa conversación. Es como, yo lo pongo mucho como los seguros de carro. Nosotros compramos los seguros de carro, pero no es buscando mañana chocar. Nadie quiere chocar, nadie quiere tener un accidente. Igualmente lo mismo sucede con el seguro de salud. Nadie quiere enfermarse. Pero son previsiones que tomamos en cuenta para que si algún día sucediera, estemos cubiertos en ese sentido. Yo he escuchado una que tiene un seguro de carro y no tiene el carro todavía. Bueno, mujer precavida vale por dos. Pero una pregunta, Laura. Discúlpame, Jenny. Esos acuerdos, si no nos divorciamos nunca y tú mueres, ¿sí pasan los bienes a mí? No. ¿Oh, y dónde quedan? Sí, si una pareja firma un acuerdo prematrimonial, acordando la separación de los bienes, realmente en la República Dominicana los cónyuges, los esposos, son sucesores irregulares. Esto quiere decir que no están en la línea sucesoral habitual, que son hijos, hermanos, padres y demás. ¿Y si esa gente no existe? Recientemente hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, porque el Tribunal Constitucional hacía un derecho comparado de otras jurisdicciones en las cuales los esposos sí podían heredar. Y en nuestro país, los esposos únicamente, y entre comillas, heredan si están casados bajo comunidad de bienes. O sea, lo que se les paga a los esposos al momento del fallecimiento de su esposo es por vía de la comunidad y no porque sean herederos. Los esposos, vamos a suponer, en el caso que una pareja de esposos esté casada bajo separación, muere uno, el otro solamente heredaría si ese esposo no tuviera a nadie en la línea regular de sucesión. Y entonces el esposo es un sucesor irregular junto con el Estado. O sea, si no tiene ninguna persona, ordinariamente, el esposo, y si no tiene esposo, entonces el Estado se queda con los bienes. En el caso de algunos acuerdos pronunciales que hemos habido por ahí, dentro de las cláusulas que usted tiene que poner, sobre todo ahora, a propósito de que J-Lo tiene que repartir unos chelitos que tenían mucho más que Ben Affleck, y ellos no firmaron acuerdo pronuncial, porque dijeron, bueno, no, esto va a ser ahora sí, verdad, por toda la vida. Ahora sí, y ella sí, esa nube de amor, de nubes y algodón. Y ella estaba en Hunimun todavía. Exacto, y ella sí era que tenía la paca grande, ahora va a tener que mocher por la moché, mocher por la moché, le toca a él, igualito, ella había ciertos acuerdos que decía, usted me tiene que dar a mí a la semana el cuchiplancheo tantas veces. Exacto, vamos a ir, porque también eso. O sea, ella no firmó un acuerdo de división, pero sí, porque dentro de ahí, el cuchiplancheo iba ahí adentro de este acuerdo. Bueno, bueno, ella le había puesto algunas exigencias, claro, usted tiene que darme a mí, mi mambo y mi piquete, cinco veces a la semana, punto. No se negocia. ¿Qué pasa ahí si usted no cumple como marido con esos acuerdos? Bueno, ¿qué te digo? La voluntad de las partes, el papel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, y si ellos se comprometieron a ciertos términos y condiciones, obviamente este habrá sido un acuerdo bajo ley estadounidense, en este caso habría que ver lo que la ley en Estados Unidos establezca en este sentido, pero aquí en República Dominicana realmente lo que se establece es la separación de los bienes. No tanto, ¿verdad? Físico. Ese tema físico, porque también hay un tema constitucional de la integridad física, de la integridad personal, y yo no sé qué tanto podamos estatuir sobre condiciones ya más... ¿Tú le podrías decir más fácil lo de la infidelidad de la cláusula de Nodali? Le dijo flojo, no, le dijo, no, usted por flojo, que no cumplió. Ahí sí es dinero. Infidelidad que se prueba, eso es mío. Ese tú no tienes que poner de que tú tienes amores. Sí. Nosotros no merecemos el talento de Cristian aquí. Yo lo sé. Cristian dijo algo ahorita, que yo me quedé ahí. Sí. Aquí cuando se habla de acuerdo pronunciar, solamente se habla de dinero, pero no incluye algunas otras cosas. Yo sé que los artistas con el cuchipancheo, que el otro sí le pega acuerdos, pero la realidad de la República Dominicana, o sea, nosotros podemos incluir otras cosas que no sean necesariamente dinero. Perro, gato, susto. En principio, el Código Civil, que es quien establece este tipo de acuerdo, no establece ningún otro asunto que se pauten este tipo de acuerdos. Pero como dije anteriormente, el papel lo aguanta todo. Pero, por ejemplo, en nuestro país, yo diría que un acuerdo como el que hicieron Jennifer López y Ben Affleck respecto a la cantidad de veces que tenían que sostener relaciones a la semana o lo que sea, podría ser susceptible de un recurso de constitucionalidad. Porque yo no puedo acordar términos económicos sobre la integridad física de una persona. Entonces, esa parte sí yo tendría que ponerla un poquito en tela de juicio. Ahora, Laura, entonces, ¿qué debo tener presente a la hora de yo hacer un acuerdo? O sea, Cardeluna dijo que Azul y yo nos vamos a casar. Cuando nosotros nos vayamos a casar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener ese papel ley? Qué problemático. Bueno, lo primero es hacerlo con tiempo. Porque, tomando en consideración, este es un acto que requiere hacerse frente a un notario, requiere legalizaciones, requiere formalizaciones, y requiere unas cuantas notificaciones que debe de realizarlas un algo así. Entonces, yo recomendaría lo primero que se haga con por lo menos un mes de anticipación a la boda, porque si no se hace antes del matrimonio, no es válido. O sea, cuando tú estás casado, tú no puedes firmar un prino. No, 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 no se puede. Y, de hecho, ya luego de que tú te casas, el régimen matrimonial que tú hayas elegido no puede ser modificado. Bajo ninguna circunstancia. No, los regímenes matrimoniales son inmutables. Precisamente para proteger a la familia y proteger el sentido mismo de este tipo de figuras jurídicas, que es realmente elegir un régimen y que ninguno de los dos en la pareja se vea socavado. Sus derechos no se vean socavados porque luego mañana uno haga más que el otro. Pero, Laura, ahí viene un punto que socialmente es muy discutido. Muchas veces cuando los jóvenes se casan, quienes deciden el acuerdo prematrimonial son los padres de alguna de la pareja, quizás. Los que tienen más, lo que sea. Sucede mucho eso, más que nada cuando hay empresas familiares. Claro. Cuando son personas susceptibles de recibir acciones en herencia más adelante, cuando sucede el cambio generacional, entonces lo que se hace es que las familias tratan de proteger que ese legado familiar no caiga en manos de terceras personas ante un eventual divorcio. Y tiene todo el sentido del mundo. Claro que así. Pero ahí hay que valorar un poco la voluntad de las partes. O sea, ¿qué tanto de voluntad tienen las partes en la firma de ese acuerdo? No puede inscribirse ante, bueno, los tribunales, la derogación o la eliminación de ese acuerdo en virtud de que las partes no tuvieron plena facultad de decidir. Creo que es una discusión que pudiera abrirse. Todo depende de si es posible probar ese dolo en un tribunal. Tú tendrías que probar que ese consentimiento se dio de manera violenta o que ese consentimiento se dio mediante un engaño, lo cual sería muy difícil. Sí, claro. Porque este acto se realiza ante un notario público que se supone que debe de cerciorarse de que ambas partes estén ahí voluntariamente sin ningún tipo de coacción y que estén haciendo ese acto por su propia voluntad. Entonces, ya cuando un notario da fe pública de ese acto, es muy complicado tú poder probar lo contrario ante un tribunal y deben de haber medios probatorios suficientes para poder hacerlo. O sea, la voluntad de las partes de decir, no, que es verdad, fuimos obligados a eso no sería suficiente. No, deberían haber pruebas que sustenten eso. Laura, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo para que Álvaro y nuestra audiencia te sigan? Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram, arroba TheLegalCornerDR. También en la página de mi firma de abogados, PMA Law Advisors. Eso tú lo pones en el prenup también. No, eso no lo ponemos en el prenup, pero... Ah, bueno, cuando yo me case, sí, claro. ¿Tendrá prenup? ¿Para que no sea socio? Entiendo que sí, claro. Eso es mío, eso es mío, eso no es tuyo. No entran en eso. No, no, es saludable, saludable. ¿De Legal Corner y cuál es la otra? Eso ya. PMA Law DR en Instagram. Bueno, señores, Laura Méndez. Ya leí de que nos vamos. Pero nos vamos. Ya saben, síganla para que hablen de derecho y puedan firmar su prenup antes de casar. Sí mismo.